40, 2, 7 Adiós ¡Acción! ¡Acción! 21, 1, 6 ¿Estamos? ¡Acción! ¡Acción ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ya! ¿Quieres el piso? ¡Acción! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Acción! ¡Aaah! ¡Acción! ¡Corte! ¡Freda, freda, freda! ¡Acción! ¡Nos bloqueaste ahí! ¡Mirá me ha gustado! ¡Aucho! ¡Arale! ¡Aucho! ¡Vamos! ¡No lo veas! ¡La veas! ¡Vuelve! ¡Mujem! ¡Ah! 35-1-1 Música Acción Música Me da unta-7 cinta Un marín Sí, sí, es un marín Foco siempre en él No quería ir al fondo A ver, fíjate Vamos a ver si estamos bien o no. Para abajo y... No, pero se puede, se puede. Controcutante. A ver, eh... Pobrá lo del Fogariano. 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 Infer 7, 2, 4. Acción. Acción. Pobrá lo del Fogariano. 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 Ahí ya salen los chicos Dale Cámara Acción Cámara Me miras a mi eh Más, más Empezá a andar por favor Damos acción ¡Los atacan! ¡Los atacan! Levantalo un poquito para que vea... Levantalo un poquito. Rodealo un poquito. ¡Los atacan!